primero vamos a calcular la distancia que hay entre los dos barcos donde el primero está en un punto que llamamos A cuyas coordenadas son 12,5 12 positivos porque sería hacia el este y 5 positivos porque sería hacia el norte y el segundo barco está en un punto que llamamos B cuyas coordenadas son 18 y menos 3 18 positivos porque son 18 kilómetros al este y 3 negativo porque son 3 kilómetros al sur ahora para calcular la distancia entre los dos barcos usaremos la distancia entre dos puntos que nos dice que la distancia es igual a la raíz cuadrada del cuadrado de la diferencia de las coordenadas en X más el cuadrado de la diferencia de las coordenadas en Y en este caso al punto D lo llamaremos X2Y2 y al punto D lo llamaremos X1Y1 para así sustituir dentro de la ecuación de la distancia teniendo entonces que la distancia va a ser igual a la raíz cuadrada de 18 menos 12 que son las coordenadas en X elevado al cuadrado más menos 3 menos 5 que es la coordenada en Y del punto B y el punto A respectivamente y todo esto dentro de una raíz cuadrada 18 menos 12 es igual a 6 al cuadrado nos da 36 sustituyendo acá el resultado tenemos que aquí nos daría entonces 36 y luego menos 3 y menos 5 nos da menos 8 al cuadrado nos da 64 recuerda que base negativa exponente par resultado positivo quiere decir que a 36 le vamos a sumar 64 y 36 más 64 sabemos que es 100 y nos queda entonces que la distancia es igual a la raíz cuadrada de 100 y la raíz cuadrada de 100 es igual a 10 quiere decir que la distancia que hay entre los dos barcos es de 10 kilómetros ahora hallaremos la coordenada de un tercer barco que está en la mitad entre el barco A y el barco B a ese barco lo vamos a llamar que está en el punto C y para ello vamos a usar la ecuación del punto medio entre dos puntos teniendo así que el punto C va a ser igual a la división de la coordenada en X del primer punto más la coordenada en X del segundo punto entre dos que al final esto es un promedio de las coordenadas en X y en Y aplicamos lo mismo ahora la coordenada en X del punto B es 18 y la coordenada en X del punto A es 12 si lo sumamos 18 más 12 es 30 entre dos nos da que es igual a 15 quiere decir que la coordenada en X del punto C donde está el tercer barco es 15 positivos y ahora para la coordenada en Y tenemos menos tres más cinco que es igual a dos entre dos nos da que es igual a uno obteniendo la coordenada en Y del punto C igual a uno teniendo como resultado 15 positivos que serían 15 kilómetros al este porque está en X y uno positivo que es un kilómetro al norte porque está en Y y esa es la coordenada en X y Y del tercer barco que está en la mitad entre A y B